La ex concursante de Supervivientes ha compartido con sus seguidores su operación. Unos después de su participación en Supervivientes, Dakota ha podido hacer realidad un sueño. A través de su cuenta de Instagram, la televisiva ha compartido con sus seguidores su paso por el quirófano para aumentar su talla de pecho. Ya he salido de la operación, mirad que pechotes, importantes, comentaba Dakota en su red, donde cuenta con nada menos que 467. 000 Followers, a los que mandaba un consejo, las chicas que querías no tengáis ningún miedo porque yo estaba cagada y sale maravillosamente. ¡Qué felicidad! Ya os enseñaré mis pechos, expresó entusiasmada en otro de los stories mostrando a cámara los resultados. Un sueño cumplido y un complejo menos, rezaba el texto de otra foto que ella misma ha compartido. La ex participante de Hermano Mayor recibió la visita de un viejo conocido, Omar Montes, con mi Omar, muchas gracias por venir a verme mi Illuminati, eres un fiera, escribió en una foto junto al cantante, con el que coincidió en el concurso de Telecinco. ¡Suscríbete al canal!